Buenas tardes, bienvenidos a, bueno, estáis en la WordCamp Zaragoza 2024. Quiero presentar a Mónica, que va a dar la charla de, con peques en Zaragoza, la agenda online de ocio infantil de Zaragoza. Cómo la trabaja día a día, su cosita. Pues no puedo decir mucho de Mónica porque lo tiene todo, ¿vale? O sea, sinceramente lo tiene todo. Lo estuvo de voluntaria en la edición anterior y se supone que se lo pasó bien porque estaba muy contenta. O sea, que genial. Así que nada, os dejo con Mónica, lo disfrutáis mucho y eso. Muchas gracias. Gracias. Lo primero, gracias por venir. Es una hora un poco mala, justo después de comer. Y muchas gracias a la organización por haber elegido esta charla para poder presentar un poco el proyecto como caso práctico. Lo primero de todo, ¿cuántos de aquí conocéis el proyecto? Con peques en Zaragoza es simplemente una agenda, es un medio de comunicación cuya base de contenido es una agenda para difundir contenido de ocio, cultura y contenido familiar. Esta es la home que tenemos ahora mismo, es de hace unos días con todo el contenido navideño y es, digamos, un site bastante sencillo, pero a la vez que lleva muchísimo trabajo detrás. Ay, perdón. Para hablar un poco de lo que es la web, me voy a presentar un poquito yo cuál ha sido mi trayectoria porque creo que ha marcado bastante cómo se ha construido lo que es el proyecto web. Yo estudié publicidad y hace ya muchos años, entonces todavía fueron los años en que empezaba Internet a asomar un poquito. En el plan de estudios que tenía yo no existía Internet para nada en publicidad, no la publicidad digital simplemente era inexistente. Pero a mí me empezó a gustar y empecé a apuntarme a un montón de cursos de diseño web y de programación web, de diseño multimedia. Llegué a hacer hasta un CD multimedia tipo enciclopedia de las que teníamos hace muchos años. Y complementé también con estudios creativos como fotografía, pintura, vídeo, o sea, un poco todo, porque lo que me gustaba a mí era la creatividad. Pero me empecé a enfocar mucho a Internet. Mi meta era irme a Madrid a trabajar en agencia de publicidad como creativa. Eso era realmente mi vocación. Y lo que me dio el pie a marcharme a Madrid y más o menos ser fácil entrar en agencia de publicidad fue el que sabía programar webs. Y sabía desarrollar webs porque en aquel momento prácticamente no había profesionales. Estuve unos años en Madrid. Estuve como directa creativa en agencia. Llevaba los departamentos online. Por lo mismo, yo era muy joven entonces, pero es que no había profesionales que unieran publicidad con online. Empezaba a ver, sí, mucha gente más técnica, pero lo que era creativa había muy poquita. Y después de ahí pensé que mejor que la creatividad me apetecía hacer más marketing, o sea, irme al paso anterior. O sea, dejar la creatividad más como algo que me gustaba a mí, que yo seguía haciendo personalmente, pero profesionalmente me quería dedicar más a hacer la de marketing. Hice un máster de marketing y comunicación multimedia, que entonces también no había, o sea, realmente pude elegir entre dos o tres porque no había estudios entonces. Y de allí ya pasé a hacer desarrollos webs, pero en la parte de marketing. Tuve la suerte de entrar en marketing, para dirigir la parte de marketing de Condenas Online de esa época, que Condenas es la editorial de las revistas Vogue, GQ, Traveller. Entonces, cuando entré yo, la parte digital estaba completamente separada de la de papel. Sí que hacíamos muchas cosas juntos, pero los digitales nos llamaban los informáticos. O sea, no distinguían, incluso dentro de la misma revista no distinguían que había periodistas que se estaban empezando a especializar en digital o que estábamos diseñadores creativos y demás. Aquí estuve varios años, un trabajo que me gustaba mucho, fue un reto total. O sea, fue poner en marcha todas las webs de la web de Vogue, Glamour, entonces, que tenía muchísimo tráfico. Llevábamos los foros de Glamour, las de Vogue, la revista GQ. Fue un trabajo con el que aprendí muchísimo. Sobre todo aprendí, aparte de marketing, a lo que era un medio y cómo hacer casi desde cero un medio digital. Porque aunque era una multinacional y nos venía mucho de fuera, pero realmente en España lo estábamos haciendo de cero. Pero entonces, por tema personal, me vine a Zaragoza. Esto fue en el año 2008, que fue cuando la Expo Zaragoza, que fue un momento, digamos, un poco especial para venirse otra vez a Zaragoza. Todavía no tengo muy claro si hice bien o no, o si me tenía que haber quedado en un trabajo que me gustaba muchísimo. Pero bueno, aquí estoy. Aquí estuve un año en una empresa de turismo online, llevando la parte de imagen corporativa. Fue una experiencia profesional bastante mala. Y ya pasé a ser responsable de marketing en una agencia de comunicación. Y aquí, en esta agencia, es donde van a hacer Compeques en Zaragoza, que después de todo este tiempo sigo con ello y es el proyecto que vamos a ver ahora. Por poner un poco en contexto, yo por aquí sí que estaba diseñando mucho HTML, Dreamweaver entonces, WordPress no empecé a tocarlo hasta aquí, hasta el año 2008. Fue un poco también casualidad. Me lo dijo un colega que me pusiera a mirar WordPress porque era un gestor de contenidos que prometía mucho y empecé a hacer web con eso. Pasamos. Ahora mismo han pasado ya 14 años desde que un día empezamos a hacer Compeques en Zaragoza, dentro de la agencia. En total hemos sumado más de 25 millones de páginas vistas de todo el trabajo que hemos hecho. Tenemos unos 37.000 seguidores en redes y hemos contado con más de 300 anunciantes a lo largo de este tiempo. Entonces, aquí es donde estamos ahora, pero el cómo llegamos aquí empezó un poco de manera bastante casual. Estando dentro de la agencia de comunicación, yo estaba haciendo planes de marketing de los sesudos de planes anuales. Estaba muy centrada en eso, me gustaba mucho. Y entonces llegó mi compañera, que entonces tenía dos niños pequeños, y entró un día y dijo me encuentro que cuando llega el fin de semana voy a salir y no sé dónde llevar a mis hijos. Y si montamos una agenda online, a mí en ese momento no me pareció buena idea porque yo no era usuaria. O sea, primero porque estaba con mis cosas de marketing y segundo, yo en ese momento no tenía niños. El tema infantil me gustaba mucho, el tema cultural también, pero no le veía la utilidad. Porque claro, cuando eres joven y todavía no tienes niños, igual el plan del fin de semana es quedarte en casa tranquilamente. Pero cuando tienes niños, ese plan ya no puede ser. Entonces, realmente es una necesidad bastante grande. Como yo hacía planes de marketing y eso, le dije que vale, que vamos a empezar, pero vamos a hacer primero un estudio de mercado. Le hice un estudio de mercado rápido, no mucho más. Miramos la competencia que había, no había nada porque en ese momento, en 2010, no existían las agendas online. Sí que estaba, por ejemplo, sapos y princesas a nivel nacional, pero no era tan agenda, era más y poco más. Para quitarmela un poco de encima, le dije que sí, que la hacía a la web y se la hice, pues en una tarde se la monté con Wordpress directamente. Y empezamos. Así salimos un poco a lo bravo. ¿Qué pasó? Que a la semana nos dimos cuenta de que sin haber hecho absolutamente nada, en Facebook teníamos de repente mil seguidores. Sin haber hecho nada. O sea, un poco boca a boca y la gente que vio que era útil se apuntó. Tenemos que entender un poco el contexto de 2010. Fue el año que nace Instagram, por ejemplo, pero Instagram no el que conocimos ahora, sino Instagram el primero. Éramos pioneras en ese momento en todo lo que era contenido cultural online, porque todavía estaba el papel muy presente y puramente digital, que eso sí que era una decisión que tomamos desde el principio y que sabíamos que iba a ser digital 100%, que no queríamos absolutamente nada de papel. En ese momento no había nadie. En los redes sociales, entonces, las importantes eran Facebook y era Twitter. 20 ni lo miramos, porque como 20 en aquella época lo petaba mucho, pero era solamente para jóvenes, no era nuestro público. Entonces, ni siquiera hicimos perfil en 20. Y luego tenemos que tener en cuenta también que la penetración de Internet era muy pobre en ese momento. Y mucho más en Zaragoza. Se empezaba, pero claro, comparado con la penetración que tenemos ahora de Internet, es que era bastante mínima. La primera versión de la web salió así tal cual. El que estuviera en WordPress ayudó mucho a sacar algo súper ágil. Ya os he comentado que en menos de una semana estábamos ya funcionando. Y lo que es la estructura, más o menos, ha seguido siempre siendo la misma. Una categorización por temas, cada actividad con su propia ficha y la agenda semanal. Como trabajamos en comunicación, lanzamos nota de prensa y nos pasó que nos lo publicaron todos los medios donde llegamos a la nota de prensa. Esto ya fue un mes después de haber lanzado, cuando ya empezaba a moverse la cosa. Salimos directamente en Heraldo, en el periódico, salimos en la tele, salimos en radios, salimos en todas partes. Eso también nos ayuda un poco a enseguida coger músculo. La web, como os digo, si no hubiera existido WordPress en ese momento hubiera sido más complicada. Porque, claro, sacar este desarrollo en tan poco tiempo, como se hacían las webs antes, era difícil. Entonces, sí que es muy personal de WordPress esta web. La primera versión, que fue la que hice rápida, aguantó aún hasta 2012. Luego la segunda ya la hice un poco más pensada. Ya estuve buscando más, personalizamos plantillas y estaba más pensada. En 2012 se lanza el blog, que es el boom del contenido de blogosfera maternal. Y en 2017 es la web definitiva, que es la que está ahora. Y también cambiamos el logo, porque el logo también lo hice en un momento, el día que eso. Entonces, a mí no me gustaba, porque fue muy provisional. En Compequesa, en Zaragoza, el contenido siempre ha sido el rey. Esto es una frase que hemos oído últimamente muchos años, pero nosotros ya antes de eso ya lo teníamos clarísimo. La base de nuestro proyecto era el contenido. El contenido tenía que estar muy bien hecho y tenía que ser muy exhaustivo. Fuimos de las primeras webs que publicamos el programa de fiestas del Pilar completo. Completó en cuanto a que cada actividad estaba desglosada para qué edad es era, cuál era la sinopsis del espectáculo, quién actuaba. O sea, un contenido ya más trabajado que incluso el ayuntamiento en esa época tenía a tal hora y tal cosa, pero no sabías ni si ibas al teatro o si ibas a Títeres o a qué. La base también del éxito ha sido escribir todo. Un proyecto propio, hecho desde dentro, totalmente in-house en todas partes, en todos los aspectos. Y escribir muchísimo, meter mucho contenido y hacer mucha actualización. O sea, actualizamos a diario, desde el principio. El sábado y domingo un poco menos, pero también hacemos cosas. Pero todos los días hay cosas nuevas. También hemos tenido siempre muy claro que el contenido que teníamos que tener tenía que ser útil, riguroso, responsable y con cariño. Porque te estás dirigiendo a un público familiar que va a llevar a sus niños a las actividades. Entonces, el contenido tiene que estar bien hecho. No puedes poner cualquier cosa de oídas que no sabes que está bien, que está mal. O sea, tienes que hilar bastante fino con este tema. Y por último, siempre hemos tenido claro que primero va la web. Las redes son un añadido, un canal más, pero nuestro negocio es la web. Y eso es también un poco lo que recomendamos siempre cuando ha venido gente a hacer prácticas a Compeques, que si van a hacer un proyecto propio, que la web. Puedes tener tus redes sociales, te van a dar más alcance en algún momento determinado, pero tu casa, tu sitio, es la web. Esta lo había puesto un poco como a modo de ilustración. Esto ya es de 2012, cuando Facebook de repente, con el alcance, nos echa. O sea, cuando empezamos en 2010 y tenías 3.000 seguidores, te veían 3.000. Empezó a quitar alcance. En 2012 hubo un bajo bastante gordo, nada que ver con el que hay ahora, que es que ahora es ya ridículo. Y es para ver que desde hace muchos años ya dependemos de las redes para vernos. Por eso, si tú tienes un proyecto que solamente cuentas con la red, estás siempre dependiendo de cuánto te quieren enseñar. O sea, incluso pagando tampoco tienes tanto alcance. Tienes cuentas que tienen muchísimos seguidores y luego realmente el alcance es muy poco o no tienen prácticamente interacción. Y luego también es muy importante la marca. Si no os conocéis la Z, ha sido desde el principio un poco como el signo de identidad de Compeques. La marca está registrada porque hemos tenido varios problemas de plagios y demás. A lo largo de estos años nos ha pasado un poco de todo. Entonces, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue registrar la marca para evitarnos un poco todas estas cosas. Y la constante siempre ha sido intentar crecer. Lo hemos ido consiguiendo. Cada año vamos creciendo un poquito más. Tuvimos un pequeño inconveniente que fue el año 2020, que fue la pandemia. En cuanto a facturación fue un año nefasto porque, claro, no había anunciantes. En cuanto a contenidos tuvimos que cambiar todo. Nos tuvimos que adaptar porque no había actividades. Nos pegamos casi todo el año encerrados. Y luego las actividades de niños fueron las que más tardaron en volver. Pero aún así conseguimos más o menos mantenernos y ahora hemos seguido creciendo. Si te dedicas a Internet tienes que estar siempre abierto a adaptarte y abierto al cambio. Porque, por ejemplo, esto no sé qué pensáis que puede ser. Estos quesitos. El tráfico móvil. Cuando empezamos no existía el tráfico móvil porque nadie tenía un smartphone. Empezó poco a poco pero ni siquiera tenemos datos de antes de 2015 porque Google ni los veía. De tan poco que había pero fue del cero al 50% casi ya el tráfico móvil. Esto es 2015, era 2017, 2019 y ese ya es hoy en día que el tráfico móvil es el 82%. Eso nos ha cambiado mucho. En una de las versiones de web que hicimos nos tuvimos que adaptar a móvil porque la otra web no se veía en móvil. Tenías que ampliar así. Entonces no valía. Y hasta aquí lo que es el proyecto en sí. Pero claro, todo esto es mucho trabajo. Tiene que dar rentabilidad por algún lado porque por amor al arte, aunque mucha gente se piensa que lo hacemos por amor al arte, que nos lo han dicho más de una vez, realmente nuestra fuente de ingresos es la publicidad. Como cualquier medio de comunicación apostamos desde el principio por la publicidad. Eso sí, la queremos siempre que sea pertinente, que sea relacionada con nuestros temas, que sea no intrusiva y que comparta un poco nuestros valores. Hemos dicho que no a algunos anunciantes. Por ejemplo, anteponemos tenerlo bien en tema de publicidad que no ganar más dinero. Pero podríamos ganar mucho más si nos pusiéramos a llenar la web con todos los relacionados de abajo, que te salen de a fulanita se le ha comido un tiburón y todo eso, que además nos los ofrecen mucho. En páginas con mucho tráfico como la nuestra realmente eso es rentable y ganas mucho dinero, pero no queremos tener eso. Queremos que sea solamente lo nuestro y la publicidad también, que sea de anunciantes, sobre todo directos. Tenemos muy poquita publicidad programática. Casi siempre cerramos los acuerdos publicitarios con los anunciantes directamente. En marketing de afiliados tocamos un poquito, pero tampoco mucho. Es un plus, pero no nos importa demasiado. Y luego el contenido de pago, pues el plus, contenido gratuito, pues es otra cosa que cuando yo trabajaba, por ejemplo, en Vogue también ya venía entonces. Siempre tienes que tener el equilibrio entre lo que es publicidad, contenido de pago, o sea, patrocinado o contenido totalmente gratuito. A veces puede generar un poco de tensiones entre departamento de comercial y departamento de contenido. Ahora mismo, como yo llevo comercial y contenido, pues lo hago yo misma. Entonces tengo menos. Pero siempre tienes la duda de meto esto que me pagan, no lo meto. Pero bueno, hay que... Y el público. Como somos medio de comunicación basado en publicidad, nuestro público es muy importante de cara sobre todo a los anunciantes. O sea, nosotros para tener un remanente de público, pero también tenemos que saber que desde el principio nuestro público está bastante marcado, es mayoritariamente femenino. Ahora se van recortando a distancias, pero más o menos tenemos un 71% de mujeres. Al principio teníamos un 85%, que era bastante. O sea, que las madres seguimos siendo las que buscamos los planes para la familia. Y de edades siempre ha sido el grupo más mayoritario, lógicamente, el de 35 a 55. Había una curiosidad que al principio el grupo masculino era muy numeroso el de más edad, o sea, que eran los abuelos. Pero ahora ya se empieza a igualar todo. Y nuestro otro público, que es el que no tenemos que perder de vista, son los anunciantes. ¿Quiénes son nuestros anunciantes? Instituciones. Afortunadamente siempre hemos tenido bastante apoyo de instituciones. De hecho, Ayuntamiento de Zaragoza en 2010 nos apoyó para empezar. Pero nos dirigimos sobre todo a empresas y a profesionales. Y dentro de empresas y profesionales también agencias de publicidad. Nuestros sectores que más tocamos, pues lógicamente todo el tema de cultura, de ocio, turismo, educación y todo lo que sea producto infantil. Pero no debemos olvidar tampoco que nos dirigimos a las madres. Entonces, hay anunciantes que tengan producto dirigido solo a mujeres, pues que también pueden ver interesante anunciarse aquí. Y ya para acabar, los datos de este año, que como estamos cerrando año, los acabamos de sacar. Seguimos creciendo, seguimos apoyándonos en la web. Ya hemos pasado del millón de usuarios anual. Y en redes, que yo aquí me llevé un poco de sorpresa, cuando nos pasaron los datos desde Metricool, habíamos alcanzado un total de 4.273.000 cuentas en 2023 solo. Para los 37.000 seguidores que tenemos en redes, pues es bastante. Igual no tenemos una red de seguidores muy, muy amplia, pero es un público muy nicho y tiene muchísima, muchísima interacción. Y para el futuro, ahora mismo estamos cambiando. En el horizonte más cercano lo que vemos, por ejemplo, es la inteligencia artificial. Veremos cómo nos puede afectar o no. Ya no para hacer contenido, porque vamos a seguir haciendo contenido propio. Una cosa puede ser apoyarnos un poco en inteligencia artificial, pero no es nuestra meta hacer todo el contenido que nos lo haga una IA. Para nada. Seguimos creyendo en el contenido bien hecho, porque hasta ahora nos ha ido muy bien. Y yo creo que la gente que nos busca, nos busca también porque está bien. Pero sí que puede dar un poco la diferencia a la hora de buscar, porque si los asistentes de inteligencia artificial empiezan a hacer estas búsquedas, nos tenemos que posicionar como una fuente de esa inteligencia artificial. Además, que nos afecten si la base va a ser siempre la misma. Tenemos que buscar un público pequeño, familiar, un alcance, tenemos que buscar un alcance para difundir nuestros contenidos y los contenidos de nuestros anunciantes. Y sobre todo, seguir teniendo muy conscientes de que somos una herramienta de búsqueda para las familias. Y finalmente, ya está. Entonces, si tenéis dudas o queréis saber algo en concreto… Muchas gracias, Mónica. Si hay alguna pregunta, ¿alguien? Seguro que tenéis preguntas. Es un negocio muy interesante. Yo te voy a hacer una, Mónica. De aquí has aprendido un buen de cosas. ¿Algo que digas, si hubiese sabido esto desde el principio y no lo hubiese hecho? A ver, hubiera planificado mucho más el diseño. Eso, por ejemplo, sí. El diseño de lo que es la web, pues, sabiendo que iba a llegar tan lejos, pues, me lo hubiera currado un poco más al principio. Eso sí. Pero así de lo demás, pues, sí, es que sí, aprendiendo. Como siempre me he dedicado a Internet, pues, siempre estoy cambiando cosas. Nunca me gusta ver lo que hay detrás, o sea, irme unos años atrás porque siempre veo que se podía haber hecho mejor. Hemos visto que en el gráfico el mayor porcentaje de búsqueda lo hacen las mamás. ¿Os habéis planteado alguna estrategia para, ya no para cambiarlo igual, pero sino como para llegar más a los papás? ¿O crees que es un tema directamente social y entonces...? Sí, es un tema social. Como he dicho, va subiendo poco a poco. Entonces, cada vez más. Yo creo que la gente más joven sí que es más. Por ejemplo, el público de TikTok que tenemos, que es más joven, sí que está más igualado, masculino que femenino. Entonces, yo creo que eso sí que va a ir cambiando. Y ya te digo que al principio casi todo el público masculino eran abuelos. O sea, es que era bastante gracioso, pero sí, cada vez más. ¿Os sirve, Compe, que es un poco también para tomarle el pulso a la sociedad? Vosotras vais viendo, antes que los demás, los cambios que se crean a nivel familiar, social y todas esas cosas. ¿Sois capaces de adelantaros en las tendencias? ¿O veis cosas que dices, esto lo va a petar dentro de seis meses, vamos a ponernos ya? Yo el tema de tendencias, personalmente, siempre me ha gustado mucho. Entonces, siempre estoy muy detrás. Luego, también, con los años que trabajé en Vogue, pues también me dieron mucho a estar siempre por delante. Entonces, eso siempre lo aplico. Y sí que muchas veces hemos visto que la apuesta es más por un determinado contenido y luego ha funcionado mejor. ¿Curiosidades? ¿Se veis alguna curiosidad? Pues, Mónica, ¿alguna cosa quieres aportar de más? No, lo único, pues, lo que digo siempre, que parece que todo el contenido infantil, que es un poco el hermano pequeño de todo el mundo, tanto en instituciones como de más, realmente el público infantil es el, yo creo que es el más importante. Son los niños que mañana van a ser mayores. Los niños que en 2010, cuando empezamos la página, tenían seis años, pues ahora tienen ya, ya están por la universidad. Entonces, tenemos que tener también muy en cuenta que es un sector que tenemos que seguir potenciando bastante. No dejarlo como, no sé, lo secundario. O sea, los niños son personas también. Y ya está. Y el tema cultural, eso también. Siempre hemos, tenemos muy claro que la cultura es lo que cohesiona a una sociedad y nos encanta hacer lo que es difusión cultural. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Te vamos a dar un obsequio desde la organización. Te está desde New Jersey. Gracias. ¡Gracias!